bueno amigos aquí estamos nuevamente en otro vídeo amigos como siempre mostrando a nosotros dónde estamos mostrando todos todos los alrededores de las calles aquí en barcelona amigos hola 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 qué tal amigos es un placer de saludarlos estamos nuevamente en otro vídeo más de el charrúa comunica bienvenidos amigos bienvenidos al canal del charrúa bueno amigos miren maravilloso amigo el día de hoy estupendo amigo la verdad que es fantástico un impresionante es el día de hoy amigo es un 20 grados de temperatura un solcito bonito la verdad que se presta para salir amigos y sí que es un día hermoso amigos bueno bueno vamos derecho amigos al grano porque la cosa está está que arde amigos pero bueno antes que nada vamos a decirles que les dejo en la cajita de comentarios el link el link para que apoyen al charrúa en el otro canal amigos en el otro canal como pueden hacer bueno miren pinchan ahí en el azulcito en el link y ustedes ya automáticamente se meten en el otro canal del charrúa que se llama el charrúa sin límite y ahí apoyan al charrúa suscribiéndose en el otro canal amigos vamos vamos a apoyar al charrúa también amigos vamos bueno amigos miren a ver se vino la debacle se vino la debacle de soy chapín se vino la debacle de soy chapín amigos una muerte anunciada una muerte anunciada porque le digo esto ustedes dirán que este hombre está loco bueno amigos miren miren todo lo que pasó el día de ayer amigos y viene gorda la cosa hoy amigos bueno ustedes se acuerdan de que hacía días que la cosa estaba muy picante en el canal se acuerda que ya le dije que digamos que digamos que habían personas que querían renunciar que se iban a ir a eeuu se acuerdan se acuerdan amigos bueno amigos llegó el momento porque porque había había muchos problemas internos resulta que digamos el gordito feliz el carlos no él quería que traba o sea ellos tenían hora para entrar no a las 8 pero no tenían hora para salir entonces amigos ahí está el problema ahí está vino la mercy y con la hermana la tigresa la gaby amigos y le hicieron ver las cosas le hicieron ver las cosas porque claro amigos una cosa es que tú trabajes hasta determinada hora pero después tendrían que pagar horas extras no pero no él él se enroscaba se enroscaba y decía que no que ustedes están ganando mucho y por lo tanto que si vamos a hacer de 8 horas de 7 a 3 o de 8 a 4 pues entonces amigos les voy a bajar el sueldo le decía por dios por dios amigos entonces ahora que ha pasado han echado a la mercy han echado a la tigresa se ha ido la carmen amigos soy chapín a la miércoles amigos a la miércoles se va hace más de un desastre un desastre este carlos amigo la verdad que todo porque amigos por la ambición todo por la ambición todo todo por la mis ambición que tuvo amigo él quería hacer diez o doce digamos vídeos por día y amigos claro a la gente la tenía loca la tenía hasta la una de la mañana de repente o hasta las 12 o hasta las 10 de la noche no tenían hora para salir a ver en qué en qué trabajo es ese no no puede tener digamos digamos un pero algo para decir bueno usted tiene que hacer 10 vídeos 12 vídeos 15 vídeos pero a ver todo tiene su límite no todos tienen su tiempo su límite por favor y claro entonces amigos la gente la tenían loca la tenían nerviosa porque tienen que tienen que llegar a esos vídeos y claro y se tienen que desplazar de un lugar a otro bien lejos cuando vuelven a la casa es tardísimo en la noche de la madrugada de repente y al otro día otra vez los sábados también claro es un ya sé que por más bien que te pague él dice que le pagan bien etcétera etcétera pero igual amigos todos tienen que tener digamos más o menos no es tiene que tener un horario tiene que tener un horario por favor por favor gordito feliz por favor ahora amigos bueno han echado a la tigresa y han echado digamos a la mercy ahora se fueron para la casa de la madre de mercy la digamos las dos hermanas bueno la verdad que ella dice que ya hacía tiempo que querían renunciar ellas mismas porque ya no es lo mismo que ha cambiado amigos ustedes pongan a pensar se acuerdan cuando estaba el alfonso cuando estaba la carmen cuando estaba digamos bueno la mer este que más bueno habían varios no y que estaban ahí amigos eso ya no es como antes ya no es como antes amigo se acuerdan a que el grupo tan bonito que había de soy chapín como ahora se desquebrajo todito y antes amigos antes estaban solamente digamos para las ayudas solamente para canal de ayuda era no y era bonito ver aquello no y amigos ahora han contratado como no sé la cantidad de personas más han puesto canales están para los chismes están para la para para pelearse entre ellos para enamorarse entre ellos para decir barbaridades estupideces la verdad que no tiene sentido ahora es lo que es soy chapín y todo ese conglomerado de canales y todo para ganar dinero todo para ganar dinero amigos nada más que para eso entonces ahora ahora se ha explotado soy chapín amigos ha explotado soy chapín saltó por los aires saltó por los aires porque la verdad que esto la verdad que nadie se lo esperaba nadie se lo esperaba que fuera la digamos a irse las fundadoras casi del soy chapín no prácticamente porque éstas sí que tienen años es cuatro años tenía la mercia amigo por dios la verdad que es un disparate amigo es un disparate lo que está pasando con amigos y después qué pasó después el gordito feliz también amigo con todos los títulos que ponía que empezó ya hace como un año para cabo si más o menos ella ya se empezó a resquebrajar todo 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 aquello es tan bonito que era antes amigos ya ahora es un desastre es un desastre amigos soy chapín es bueno miren miren lo que les pone la gente al gordito feliz mire no son inventos míos esto es yo lo saco de los comentarios de la gente amigo mire este canal ya no es como antes se dedicaron al cuento de chismes y peleas cayeron en lo más bajo otro como mercy como mercy y la tigresa estudian saben sus derechos y a carlos no le gusta que le digan sus verdades jamás reconoce que está equivocado por eso despidió a las dos muy mal carlos ahora seguirás abusando de tus empleados ya no habrá nadie que te lo vaya a impedir amigos esto es lo que le ponen al gordito feliz al carlos le ponen estas cosas la verdad que amigo que claro al ser una persona digamos que ya llegó a un estatus no él quiere ahora arrasar con todo quiere quiere ser el mandamás quiere hacer el digamos el digamos ese empresario que bueno que ya no le importa nada que quiere arrasar con los empleados no ese ese es el típico el típico carlos es este amigo ahora este es lamentable lamentable que se haya desdibujado por completo amigo que se haya desdibujado por completo lo que era el soy chapín de antes amigo es un gran canal amigo el hermoso canal uno de los mejores de guatemala era 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 amigo la verdad hay que decirla siempre hay que decir las verdades amigo y el charrúa está para eso amigo está para eso es la verdad que no se puede creer las cosas las cosas que que hace este carlos amigos no se puede creer amigos no se puede creer la verdad que no se puede creer en la verdad que es una pena amigos una pena que se tengan que ir toda esta gente amigos que han casi como que fundado soy chapín prácticamente amigos porque hace años que están hace años que están y la verdad que desde que empezó el carlos a hacer canales nuevos ahí ya se empezó a desquebrajar todo amigos porque ahí ya entró que él entró a él entró el dinero el dinero el dinero el dinero no eso es lo que le entró a la cabeza de él entonces amigos ya después ya quedó quedó todo 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 tirado a la basura todo aquel trabajo hermoso que habían hecho amigos quedó todo tirado a la basura es una gran pena es una gran pena porque aquí los que pierden los que pierden son las familias las familias digamos necesitadas las familias que necesitan una casa que necesitan digamos víveres que necesitan una cama yo que sé cualquier cosa no esas son las personas que pierden con esto no porque porque amigos de esta manera trayendo canales que no sirven para nada canales de chistes de chismes canales de digamos de que se pelean entre ellos de que se enamoran todos entre ellos y que son todas mentiras y entonces eso ahora al abrir este tipo de canales dejan de lado las ayudas ahora ya no hay más canales de ayuda prácticamente en guatemala hay muy poquitos ahora porque todos se dedican al chisme al chisme al chisme y eso es una gran pena amigos porque los que pierden ahí son las personas necesitadas amigos las personas necesitadas son las que pierden y la verdad que es una pena porque amigo hay mucha 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 pobreza y se nota en las calles se nota en las casas la gran pobreza que hay y todos estos canales podría haber estado todos dedicados a la ayuda todo 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 pero no amigos ahora se han dedicado a las estupideces estas de los shows de las mentiras de las peleas de los chismes y ahora se han dedicado a esto amigo una gran pena es pero bueno amigo ahora a ver qué va a pasar a ver con soy chapín pero yo ya lo veo un futuro negro 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 amigo bueno esta es la verdad del charrúa comunica amigo así que suscríbanse a este canal de charrúa comunica y suscríbanse al otro canal también amigo al del charrúa sin límites les dejo aquí abajo en comentarios el link para que ustedes vayan al charrúa sin límites amigos las cosas hay que decir las amigos no callarse no callarse porque este hombre estuvo siempre desde un de digamos de un año para aquí la verdad que haciendo las cosas mal 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 adiós bendiciones amigos